¿Qué es la teología del gozo? ¿Qué es la teología del gozo? Y vimos que esta es la ley universal y desde luego la ley de convivencia del hombre consigo mismo, puesto que San Mateo en el capítulo 25 nos ha dicho que el criterio de salvación, de entrada en la eternidad de cada uno de nosotros se hace por su inserción en la comunidad. Nadie desgajado de la comunidad puede entrar en la eternidad. Como estamos a punto de celebrar la resurrección del Señor, que es la fiesta y el lugar de origen de todo el gozo que tenemos y que esperamos, he pensado que una lectura del texto de San Juan en el capítulo 20 nos puede llevar de la mano poco a poco a una serena meditación a la luz primaveral de la resurrección del Señor. Pero hacía falta recordar y quizá aprender que la resurrección del Señor es ya nuestra dimensión. Hemos pasado de la muerte a la vida si amamos a los hermanos y que aquello que estamos esperando, la dimensión definitiva, se está ya realizando dentro de nosotros. El futuro es presente, mañana es hoy. La resurrección del Señor no sucederá, está sucediendo ya. Y el reino de Dios no vendrá, está viniendo ya. Por tanto, basta mirar por dentro y mirar con ojos limpios para darse cuenta de que aquello que esperamos es tan verdad que lo esperamos, que lo estamos teniendo ya en este momento. Quizá el lenguaje mejor para decir estas cosas es la resurrección. Hemos visto que toda la vida del hombre se orienta hacia su vida eterna, hacia la resurrección. De forma que esta vida no tiene sentido sino leída desde la resurrección. Como la vida del Señor no tiene sentido sino leída a la luz de la resurrección. Y por tanto, sólo entenderemos lo que es su nombre si le entendemos resucitado. Esto sucedió con Cristo. En general, como hemos visto, los apóstoles por primera vez comprendieron su dimensión divina después de la resurrección. Y esto es aleccionador. Antes no la pudieron entender ni la pudieron disfrutar, pudieron vibrar con ella, sino después, una vez realizada la resurrección. Esto lo cuenta San Juan de una forma magistral. Pero antes de entrar en San Juan, he de recordar una serie de cosas. Primera, que San Juan, posiblemente por impudencia de Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista es un esenio de Qumran, que bautizaba junto al Jordán, que bautizó a Jesús, y luego, como tenía tres discípulos, Juan el Bautista. Uno de ellos, Juan el Evangelista. Esto hace pensar que Juan, el Evangelista, el que escribe, del capítulo 20, que vamos a leer en un trozo solo, es un discípulo de Juan el Bautista y, por tanto, un iniciado en los misterios del esenismo. Esto es importante porque San Juan, como sabéis de otras veces, es un hombre que habla siempre en clave. No en clave para que no lo entiendan, todo lo contrario. San Juan se esforzó para dar a su comunidad primitiva, ya no tanto, a finales del siglo I, San Juan vivió muchos años, quería dar a su comunidad primitiva una clave de interpretación del cristianismo válida para todos los tiempos. Y está claro que un hombre que pretende dar unas pinceladas que sean válidas para cualquier tiempo, a desportarse mucho. Cuando uno escribe, escribe para hoy, tirando largo para 50 años más, y entonces habla el lenguaje de hoy. Pero si alguien quisiera inventarse un lenguaje que dentro de 100 años fuera válido e inteligible directamente, habría de hablar en clave, es decir, en símbolo. Y San Juan, como buen iniciado, se vale de los símbolos para decir lo que quiere decir. Y por esto, cuando se lee a San Juan, ya lo vio San Agustín, cuando se lee a San Juan y se le lee literalmente según suena la letra, no se le entiende. Es como el niño que en el parvulario deletrea A, B, H, J, pero no junta. Y entonces no lee. Lee letras, pero no lee mensajes. En San Juan, leer palabras es leer palabras. Y leerle como suena es no leer nada. Hoy, gracias a los estudios después de Qumran, sabemos que a San Juan se le tiene que leer en clave, pero yo digo, no porque quiera ser cripto cristiano San Juan o criptólogo, sino porque intenta dar la clave definitiva y total, definitiva, para la lectura del Evangelio del mensaje de Cristo. Y aquí, pues, como San Juan nos presenta la resurrección. María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Es el verso 11. María se quedó junto al monumento, la tumba del Señor. Fíjense ya la primera clave. La resurrección, de la que va a hablar San Juan, primero, no la vio nadie. Es fundamental. Veo que los cristianos no acaban de leer bien este texto. Ningún discípulo vio resucitar a Jesús. Jamás. Jamás. Los que le vieron, se equivocaron. Menos mal que no le vio nadie. No, no se pudo ver. Cristo resucitó en la otra parte. ¿Dónde es la resurrección? Es más allá de la muerte. Es aquel lugar donde no hay espacio ni tiempo. Cristo resucita como yo. Cuando yo resucite, no me verá nadie. Los de la otra parte, a lo mejor sí. De aquí no me verá nadie. Porque la resurrección es la entrada de esta vida en aquella vida donde el tiempo y el espacio no funcionan. Pero es que nosotros aquí, en esta parte de aquí, solo percibimos las cosas en el marco tiempo-espacial. Si nos quitaran el tiempo y el espacio, no percibiríamos nada. Ni seríamos nada. Es que somos en tiempo y espacio. Ni viviríamos. No nos damos cuenta de esta verdad. Entonces, el muerto que resucita, resucita más allá de tiempo y espacio. Es decir, en otra dimensión, en una cuarta o quinta o trigésima dimensión que no podemos imaginar. Por eso los discípulos, fijémonos bien, que supongo que alguno estaría tentado de decir, pues yo pasé la noche allí y por la mañana oí un ruido especial y lo vi en el momento, lo pillé. Ninguno, ninguno. Qué curioso, ni se pusieron de acuerdo. Nadie dice que lo vio resucitar. No la creeríamos, ¿cómo es que lo vio resucitar? Si no se puede ver, no se puede ver. Después vendrá Jesús y le verán resucitado. Eso es otro tema. Ahí hay un viaje desde la otra parte para acá, justamente para el tema de la revelación de Jesús, que no me toca decir ahora. Pero noten bien, nadie le vio resucitar. Algunos, los discípulos, le vieron resucitado. El momento de la resurrección no lo vio nadie, porque no es un momento, no hay tiempo. Y claro, lo que sucede más allá del tiempo yo no lo puedo pillar y no hay espacio. Lo que sucede más allá del espacio yo no lo puedo pillar. Luego, nadie le vio resucitar. Con lo cual, los apóstoles que no sabían todo esto que sabemos hoy de la física y la química espacial, no se equivocaron, no dijeron, yo le vi resucitar, ¿no? Viene el domingo y estaba María Magdalena ahí junto al sepulcro. Primera misión. Nadie le vio resucitar, pero ¿quién fue el primero que le vio resucitado? María Magdalena. Primer mensaje de Juan. La resurrección del Señor o se capta por la vibración de lo humano, la parte sensible, el misterio derecho del cerebro, o no se le percibe. Por el intelecto, por la razón, no se demuestra la resurrección. De entrada, tú vas como varón, es decir, como discursivo, como pensador, como silogístico, vas a ver si puedes engarzar anillas y anillas, al final resulte demostrada la resurrección del Señor. Ahí no le percibirás jamás. El sepulcro está con el Señor dentro, o ya no está, esto es igual, está con el Señor dentro después de la muerte. Y el primer día de la semana, como veremos ahora, María Magdalena va allí, estaba allí. María Magdalena. La parte femenina del hombre. Aquel lugar del ser donde las cosas resuenan, donde suena conmigo, consuena el universo, suena el mundo, suena la familia, suenan los amigos, suena el ser. Por ahí se percibe. No se puede decir mejor, ¿verdad? El cristianismo es la religión de la resurrección del Señor, fíjense. No del viernes santo, como alguien cree. La dimensión del cristiano es la dimensión del hombre logrado. La resurrección. Esta resurrección o se capta por el amor, ven otra vez el tema de Juan. Hemos pasado de la muerte a la vida, la resurrección es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, porque amamos a los hermanos. Pero pues la resurrección o se capta por el amor o vas vibrando, pero sintonizando con aquella realidad extraterrenal o no percibes nada.